Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, queríamos entrevistar a José Antonio Rodríguez antes del espectáculo Hueyes Pero no puse a José Antonio, se puso difícil la cosa Pero no importa, me alegro de que haya sido un éxito el espectáculo No fue, madre lo había esperado Exacto, y quiero que tú me hables precisamente sobre por qué Hueyes y cómo se desarrolla el espectáculo Mira, Hueyes es el lanzamiento de un disco Nosotros grabamos un disco como siempre lo hacemos Uno o dos cada diez años, pero lo grabamos Y entonces entendíamos que el producto, el de este producto llamado CD, llamado disco Tenía que tener un lanzamiento por todo lo alto Y entonces nos quitamos el temor de arriba y decidimos hacerlo en el Teatro Nacional ¿Por qué el Teatro Nacional? Porque entendíamos que era la sala Que ese proyecto necesitaba Cuando uno tiene un hijo, uno lo quiere tanto, necesita que el hijo vaya a lo mejor de la universidad Y este disco era eso, es eso, un hijo que yo quería que fuéramos a la universidad y la llevé al Teatro Nacional No pensé realmente, te lo digo, mundito, pensé que iban a ir los amigos de siempre Además cuando uno tiene tan poca difusión del trabajo en los medios Pero qué sorpresa más agradable descubrir que no fueron los amigos de siempre, sino que la sala casi llena Y de una manera muy cálida la gente escuchando todo lo que uno le proponía De repente me sentí un artista muy famoso Creo que... Muy importante además Y yo hubiese querido seguir cantando dos o tres días sin parar Aprovechar esa magnífica noche que la gente me brindó Y luego la crítica de la prensa ha sido buenísima Gente... Mi amigo Tony Raful, que más que como amigo, tal vez como amigo, fue a la sala Sin embargo escribió como un profesional Hizo un artículo, lo mismo que Juan TH Artículos que me llenaron de... Bueno, que Tony es más poeta que político Sí ¿Verdad? Indudablemente Gracias a Dios Y bueno, la prensa en sentido general, Rey Guzmán Y otros más que escribieron sobre la puesta en escena de Huellas Para mí fue... De verdad, de verdad, me sentí muy importante Pero José Antonio, tú no te encuentras extraño Esa cantidad de público En un artista que no está pegado en la radio Que no está pegado en la forma en que se le llama estar pegado en este país Que tú tienes que tener cuatro periodistas lambones atrás ¿Eh? Me extraña, me extraña, pero... Pero no dejo de reconocer que hay un... Ahí está sucediendo una... Hay un público... Hay un vuelco hacia la buena y nueva canción Ahí, no solamente aquí sucede Ya los tradicionales cantautores españoles o cubanos Por mencionarte solamente dos Están teniendo un resurgir No es extraño ver que producciones discográficas de Juan Manuel, por ejemplo Tienen ventas millonarias No es extraño ver que... Que cantautores como... Como... Pedro Guerra Que era desconocido totalmente Ahora tienen un sitial como Rosana Y hay un... Creo que es de lo mismo que hemos estado tú y yo hablando durante toda la semana pasada en el radio Hay una necesidad de la gente de búsqueda de calidad Pero yo no estoy hablando de calidad de la música o de los textos Sino calidad del mensaje Exacto O sea, la calidad del mensaje Porque es que no puede ser que seamos lo que la prensa dice que somos Y hablo en sentido general Hablo del mundo No hablo de la prensa dominicana Hablo de la prensa mundial No puede ser que el ser humano sea un proyecto que fracasó Y parece ser como si el ser humano hubiese un proyecto de Dios que ya fracasó Sí O sea, eso es... Hay que reciclarlo Sí, porque yo te decía no solamente es en el canto En programas de televisión Claro Tú ves como ahora ponen una mujer y dicen que le han pegado cuerno al marido Lo ponen a pelear Y sopan a pelear Y cuatro tipos atrás agarrando Sí, pero de igual manera hay otros programas que están resurgiendo Buscando una calidad de comunicación Son los menos publicitados Porque los medios de comunicación están amparados hacia la violencia Y por la violencia Exacto Todavía no conozco, y a lo mejor peco de ignorancia No conozco todavía el primer medio de noticias positivas No, que no hay Que sea exitoso Han comenzado, pero no han fracasado O sea... Entonces tal vez por eso hoy el cantautor Que es alguien que canta y cuenta como los juglares de aquel tiempo Lo que está sucediendo en el país A que pertenece cosas de tal vez de menor importancia Como el amor de la pareja o el amor a la tierra Pero tiene una vigencia Exacto Hay gente que va a escucharlo Y a llenarse el corazón de algo positivo Y yo creo que eso fue lo que sucedió en Huellas ese sábado Sí, porque yo creo que hay un público Excelente como la política Que es el que decide Determinante Así mismo es Hace poca bulla Así mismo es Hace poca bulla Así mismo es Pero se siente más Y pensamos a veces que no existe Ese es el problema A veces que no existe Pero son como cangrejos a las 6 de la tarde Pero el contacto Ahí está el hueco Espera que a las 6 de la tarde salga el cangrejo Ese es el público que no necesita rifas Que no necesita vulgaridades Así mismo Que busca las cosas para él Para consumirla él ¿Entendiendo? Sin llamar emisoras Sin llamar emisoras Sin hacerse sentir quemándole una goma al cuello de Sánchez Exacto Ahí hay un público Un público necesitado de cosas positivas Necesitado de cosas buenas De buen sonido De canción preocupada Por salir Un buen producto Yo creo que de eso Si yo soy culpable ¿Tú no crees José Antonio Que El comercio Como que se ha de cuidado Un poco de ese público Que tú mencionas Pero es aquí Porque como no hace bulla Mundito Es aquí donde está De cuidado Porque en el mundo entero Eso vende Eso vende muchísimo Pedro Eso vende muchísimo Lo que pasa es que aquí El comerciante del disco Es un comerciante con anteojera y fuete O sea Solo ve merengue Y ahora bachata Y no ve Y solo piensa Pero es igual que el comerciante común Y en los guetos dominicanos Residentes en Estados Unidos O en cualquier otra parte del mundo Que consume eso Pero no lo consume Porque Entienda que eso es lo que tiene que consumir Es porque le dan eso a consumir Es como si tú Todos los días te envían Arroba, bichuelas y carne O sea Nadie puede venir aquí Y acusarte De que tú lo único que comes Arroba, bichuelas y carne No, no, no Eso es lo único que te dan Eso es lo único que te dan Arroba, bichuelas y carne Ahora Llévate a Que te pongan en un restaurante Te pongan en un manjar De un restaurante Y te dejan elegir Exacto Que lo pongan a elegir Exacto Pero aquí el comerciante del disco No pone a elegir Elige El gusto del dominicano Yo lo veo así O sea Vos te he equivocado Es mi opinión muy personal No, no Eso es lo que hay Es igual que el comercio Con los programas Es igual Que se vende la vulgaridad Porque se vende Bueno, porque Es la que más bullaza Claro Es la que la gente ve Es la que la gente llama ¿Eh? Pero además Lo que hacemos Este tipo de trabajo Tampoco andamos vendiendo El trabajo En medio de comunicación O sea No andamos Como anda el vulgar Por llamarlo de alguna manera El vulgar se sabe vender Es más comercial Porque tiene menos que perder Nosotros creemos más En el proceso De evolución natural De un disco O sea No usamos Artimañas Para llegar a la gente Ahí está el disco No son canciones Desechadas Nos tomó Nos tomó tres años Trabajarlo Trabajamos con Con Manuel Tejada Que para mí Para mí y para el mundo Es uno de los mejores productores Que hay Acaba de producirle De Olga Tañón Que fue la que ganó El Grammy O sea Para que veamos Qué importancia Tiene él como productor Pero bueno O sea Yo creo más En el proceso Evolutivo Que tenga su tiempo El disco Que lo escuches tú Y que de repente Diga Ah En una reunión Diga Oye Me escuché un disco José Antonio Que me ha fascinado Y a lo mejor Alguien dice Vea Cómo va a ser De gusto Ah sí Ah bueno Déjame ver si lo consigo Y que empiece a crecer Esa ola Yo tengo Para mí tiene más valor A escucharme 60 veces al día En una emisora Porque alguien Decidió Que tiene que Yo creo que El verdadero artista Escribe Para todos los tiempos No una canción Desechable Para un mes Dos meses O tres meses Claro Claro Porque mira Canciones viejas Las están ahora Grabando Luis Miguel Y una serie De cantantes Modernos Pero tú puedes Reconocer Pero son canciones De 30 y 40 años El valor por ejemplo Que tiene Juan Lócuar ¿Dónde está Juan Lócuar? Así es ¿Dónde está Juan Lócuar? Así es Sin embargo Ahora le están grabando Un disco Ahora Ahora yo lo llevo al teatro Trato de vender De venderle A la gente La calidad Y la Y la humildad De ese ser humano Y la capacidad De hacer canciones Bueno Vamos a dar un cambio Para que sigamos conversando Con José Antonio Rodríguez José Antonio Rodríguez Este disco Tiene 14 canciones Veo que las 14 canciones Son tuyas ¿Tú eres un comisor José Antonio? Bueno, no, hay una que está participando con Manuel Tejada, como dice la música. Eso es a la izquierda. Sí, pero no, no, yo con Manuel he trabajado muchas cosas lindas. Bueno, pero yo lo que soy es el compositor. No, pero son preciosos. Yo como intérprete no soy muy bueno. No, 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 son preciosos. Yo digo eso en forma de chance. Yo lo sé, yo lo sé. Pero yo creo que vale la pena el tener un compendio así en un disco, de 14 bellezas, que da tanta brega hacerla. Y que la gente le da tan poca importancia. Gracias a Dios que apareció un frontón en Santana ahora, que está luchando por los compositores. Está trabajando. Que por lo menos le ponen el nombre ya en la televisión y en la radio al compositor. Porque aquí la gente, hay canciones tuyas que la gente cree que es del cantante. Así mismo es. Que no son tuyas. Entonces no se le da el valor necesario al compositor. Una obra, una creación, ¿no? Si no hay composición, no hay canción. No hay. Ese es el problema. Entonces, gracias a Dios que ahora, pues, por lo menos se está luchando para darle el valor a un compositor. Bueno, estas canciones todas tienen sus huellas, como diría yo. Porque cada canción es una vivencia. Es una vivencia. ¿Cuál de estas canciones tú considerabas más? Siempre hay hijos buenos, hijos malos, hijos feos, hijos bonitos. Eso es bobería, ¿eh? De que todos los hijos son iguales, ¿no? Siempre como que hay uno que... Regularmente, el más sinvergüencito es que uno como... No, no, para mí las canciones toditas, para mí, tienen una huella muy especial. Pero siempre que hay como una que uno... Pero a mí la que más gusto me dio grabar fue la que hice con Juan López. Con Juan. Porque es una canción que le escribí a él. Sí. Y porque de repente pensé que ya se iba a quedar sin grabarse y sin tener la posibilidad de grabarla con él. Pues ya está un poco viejito, Juan. Bueno, pero ahí está, o sea... Y después, yo creo que no, creo que cada una de esas tiene una huella que, bueno... Que deja su marca. Deja su marca. ¿Tú crees que un Juan López, que debiera estar en las condiciones que está? No, de ninguna manera. Yo creo que solamente en este país. Solo en este país. Porque ni en México, ni en Cuba, en ningún país del mundo es una gloria nacional. Solo en este país, compadre. Y además... Es lastimoso, es lastimoso. Tener que estar vendiendo diquitos. Uno se ve en la obligación de tal vez hacer otras cosas que no sean escribir canciones porque uno ve eso como un espejo. Y dicen, bueno, pero si yo haciendo canciones y tratando de contar y cantar lo que somos, voy a terminar siendo esto. Entonces... No, me interesa diputado. Me interesa la política. Y ya tienen una pensión fea. Y ya garantiza una jipeta. Exacto. Una buena casa. No, de una pensión. Y una inmunidad a la cárcel. No, y que cuando se retiran ya, tienen una pensión de por vida. Por levantar la mano y hablar pendejada. Hay cosas como que esta sociedad debe revisarlo. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees? Bueno, hermano. ¿Hm? ¿Tendrán que mantenerlo? Lo primero que tenemos que revisar, no somos nosotros. Sí. Que permitimos que esa cosa suceda. ¿Qué cosa? Se han burlado de nosotros toda la vida. Cuando hablan de nosotros, hablan de todo un pueblo bueno. Un pueblo honesto. Sí. Y un pueblo que ha demostrado no ser un pueblo pendejo, sin embargo, lo han cogido de pendejo. José Antonio, leí el otro día, no sé si fue una mala información, que tú estabas de acuerdo con la payona. A mí me atrañó muchísimo. No, no, no. Porque yo creo que tú has sido uno de las víctimas. No, no. De las tantas víctimas. No, no podría decir eso. En una rueda de prensa para Huellas, hubo un periodista que me dijo, que dijo que yo había dicho eso en una entrevista que le había dado. Yo le pedí que me enviara la copia del cassette, porque a lo mejor yo pude haber dicho eso en otro contexto. Un contexto mucho más amplio. Digo, yo a lo mejor dije, estoy de acuerdo con la payona, si se legaliza, o si llega a todo el mundo. O sea, tal vez tienen otro, un apellido ese, ese nombre. No, entonces alguien de ahí dijo que yo estaba de acuerdo con la payona. Yo no, yo no puedo estar de acuerdo con algo que le ha hecho tanto daño al artista dominicano. No puedo estar de acuerdo. ¿Está eliminado los cantantes? A todos. ¿Ustedes pueden ir a buscar ahora? A todos. ¿Cuáles son los cantantes solitos? A todos. ¿Han desaparecido? A todos. Aquí no hay un entertainer mejor que Calvo Alfredo Faturi. Mundito. No lo hay. Ese señor debería estar ubicado y colocado en cualquier plaza del mundo. Aquí no hay, en el mundo hay muy pocas voces como la Rando Camasta. En el mundo hay muy pocos compositores como Don Juan Lócuar. Sí señor. Deberían estar ubicados sus canciones en otro lugar. Gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no nos queremos, Mundito? ¿Por qué carajo no nos queremos? ¿Por qué no podemos reconocer en el otro, en tu hermano, en tu hermano dominicano, en el que ha crecido contigo, en el que canta para ti, en el que escribe para ti? ¿Por qué no reconocerle el valor que tiene? ¿Por qué no aguparlo? ¿Por qué no elevarlo? Como de la misma manera, no tumben al otro, eleven al dominicano. Yo no quiero que tumben a Enrique Iglesias, ni a ninguno de esos, no. Y a Enrique Iglesias, no, déjenlo ahí. Pero suban, aunque sea a los tobillos, a donde hayan elevado a esta gente. Mira. ¿Qué culpa a ti? ¿Qué falta de amor, Mundito? ¿Por qué carajo no queremos? ¿Qué culpa tiene uno de haber nacido en este país? No, hombre, yo estoy feliz de mi país, porque eso no es mi país. Mi país no está representado por esa gente. Pero amarnos, amarnos, no hay que vernos, Mundito. El otro día estábamos un milagro y yo viendo un programa donde abrieron los teléfonos. Para decir, para que el oyente viera, ¿cuáles de los tres artistas que iban a participar iban a llevarse las palmas? ¿Por quién tú vas al espectáculo? ¿Por Solí, por Toño o por Sergio Vázquez? Mira, todas las llamadas fueron Solí. Pero Solí es el que hace. Increíble. Pero lo han upado a Solí. A Solí es el nuevo. Pero que un dominicano no dijera por serio. Sin embargo, sin embargo, cuando termina el show y eso escríbelo, los aplausos y los recuerdos van hacia esos dominicanos, hacia esos dos. Porque esos dos están preocupando por llevar un espectáculo de arriba. El otro va a presentar sus canciones y punto. Aquellos dos se van a fajar como dos campeones. Mira, hay un proyecto antipayola que se presentó en el Senado y que se le presentó directamente a Ramón Albuquerque. Y que se lo presentó el secretario de Cultura, Tony Raffor. Oye, me... ¿Lo aprobaron? Pero pregúntame si lo leyeron. No se lo aprobaron. Si lo leyeron. Juntito. Ahí está estancado el proyecto. Yo me prometí no perder el tiempo hablando del Congreso. Pero que si yo no hablo de eso, no muero. Yo no... Es una especie como de... Yo no prometí no hablar de... Antiaxia y cardíaco. Porque es que lo único que yo termino diciendo es que no puede ser que yo gaste saliva en los imberbes. En gente que no tiene una capacidad. Ni siquiera paquerese. Óyeme. No son capaces ni siquiera de echar ellos pa'lante. Increíble. Ni eso. Me perdonen aquello que han hecho el intento. Es una barbaridad. Y yo creo que ese proyecto... Aunque no se cumpla, porque aquí hay un paquete... Pero debía haber sido aprobado. Nadie le hace... Óyeme, debía haber sido aprobado a la media hora de hacer el agua. Sí, hombre, sí. Por lo menos que demuestren su buena voluntad. Pero bueno, ese proyecto... ¿Tenía dinero por debajo? No. Además de la poca... Del poco apoyo que le han dado los artistas. Pero ¿cuál es el apoyo del artista? ¿Cuál es el apoyo del artista? ¿Por qué qué? Que vayan, que me llamen a mí y me digan cuándo es que van a conocer el proyecto. Que yo soy el primero que está ahí. Y ya vamos a ver 60 artistas ahí. Porque no es el apoyo que le dé el artista. El apoyo que tienen que dar a mí mismo es el Congreso aprobándolo. Bueno, el artista. Ahí está estancado. El artista no tiene nada que hacer. Y lo sacan. Ya los artistas pusieron el proyecto en sus manos. De manos de quien yo entiendo que es un tipo justo que es Tony Lafour. Así que el proyecto es más, no, de la Secretaría de la Cultura. Pero... Pero así es. Bueno, pero nada. Ay, hermano mío. Tengo que rogarle a Dios de que vayan todos. Todos ellos quieren ser presidentes. Todos. 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 Están en esa valla. Todos. Que le preguntan a Hipólito. Que ya Hipólito dijo las grandes palabras del siglo. Yo pensé que esto era más fácil. Ay. Yo no sabía que esto era tan duro. Es duro. No, y en este país... Le pregunten. Que se han arqueizado tanto. Sí. Porque ahora todo el que quiere quemar una goma la queman. La queman. Y todo el que quiere caerse a pedrarse, cae a pedrarse. Así mismo es. ¿Eh? Y protestamos por los apagones. Pero ¿a quiénes atacamos? ¿A la del sur o a la del norte? No. A ti y a mí que estamos sufriendo por los apagones. Ya es un peligro hablar, ¿eh? Y caminar. Oye que te lo digo. Hoy todavía podemos hablar como estamos hablando. Pero cada vez tengo más temor de externar lo que yo creo y pienso. No sé si se están dando cuenta, pero ante el desorden social viene un desorden de poder. Sí. Sí. Toda la dictadura ha surgido de un desorden social. Me preocupa lo que... Fidel es producto de Batista. Chávez es producto de lo que había en Venezuela. Y nada viene por simple gravedad. Así mismo es. La política todo es una secuencia de cosas. ¿Eh? Y esas cosas siempre terminan mal. Un país como el que está este ahora mismo. Donde la gente quema goma. No respeta la ley. Cualquiera le falta el respeto a un ciudadano. Se te meten en la casa como si nada, va a terminar mal. Porque ya la gente está pidiendo a la policía que actúe. No, no, no. ¿Y entonces? Cuando un ciudadano tiene que... Porque entonces la policía dice que es mejor que se maten entre ellos. Que están esperando que se maten entre ellos. El de elección de droga. Hay que esperar a que se maten los delincuentes para no salir de ellos. Óyeme, pero qué barbaridad. Mundito, hablemos de arte. Hablemos de arte. Ahí sí. Cuéntame de las canciones, José Antonio. Por ejemplo, ¿qué te inspiró donde estabas tú? Yo borracho que estaba. ¡Ah! El estribillo dice... ¿Dónde estabas tú cuando choqué con la botella? ¡Anda, ardua! ¿Dónde estabas tú? ¿Entonces tú no sabías dónde estabas tú? ¿No tú no te dabas cuenta de que cuando uno se da otra, uno le da con recordarla? ¿Eh? Y uno se va lejos pensando... ¿Dónde estará ahora? Aquella primera mora... Sí, una especie de Alzheimer. Sí, sí, sí. No sé lo que pasa. ¿Sólo tú? Sólo tú eres a una... Me descubrieron la presión alta y yo me fui a ir por ahí. Dicen, ayer me hicieron una operación abierta, el corazón abierto, y no encontraron tu nombre. ¿Por qué dicen que el corazón es el órgano del sentimiento? Entonces ahí debería estar el nombre de ella. Pero el asunto es que se ha descubierto que no es el corazón, sino el hígado. Esto es muy feo, Dicen, el hígado... Es verdad. Mete el hígado ahora en la poesía, está el carajo. Bueno, pero mira, Juan Luis anduvo cerca con su bilirrubina. Sí, 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 es verdad. Pues va directo. Es verdad. Suelta la voz. Suelta la voz una canción al pueblo dominicano. Una canción al pueblo dominicano. ¿Qué hago tarde? Cada tarde es a una... A la triste soltería de la mujer divorciada. Que por lo regular se piensa que es fácil, que expresa fácil. No se le trata con respeto por la mayoría de las veces. ¿A mi tierra? A mi tierra es una canción a la tierra. Es ecológico. ¿A la tierra? Una canción ecológica. ¿Cuándo te espero? A la vacación de mi mujer. ¿Ah? A mi mujer. ¿A tu mujer? Sí. Generaciones. Esa es la canción que le escribía a Juan Locuro. ¿Cuándo tú no estás? Cuando tú no estás también ahí. Hay un título bonito. Cuando tú no estás. Ese fue el tema que se escribió para la película aquella mala. ¿Amala? Para vivir o morir. Hay solo mar y yo. ¿Cómo es? Hay solo mar y yo soy. Eso es a la diferencia que existe entre la mujer y el hombre. Cuando el hombre está muy enamorado y la mujer está por pasar el rato o viceversa. ¿Por poco? Por poco es a una ruptura, a un divorcio. Cuando seamos viejos, oye. No, ya eso lo dice todo. Pero es un viejo vagabundito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se habla de cuando yo mire las fotos del árbol. No te culpes. Déjame tranquilo. Déjame yo vivir los recuerdos. Es ese tipo de... Vive. Vive. Vive es una canción que escribía a Freddy Ginebra. ¿Ah? A Freddy Ginebra. No me he visto. Y que fue grabada por mil y así. Como un bolero precioso. Bueno, esto es un bolero. Tú lo dices todo también. Y si yo pudiera... Si yo pudiera una canción de los años 70 y pico, que escribía en los años 70 y la traje a colación ahora. ¿Cuántas canciones tú tienes, más o menos? No sé, pero no son muchas. ¿Qué no? No, yo no soy un... ¿Pero tú solamente el cantor? Sí, pero yo no soy un cantautor de muchas canciones. Yo quemo o rompo la mayoría de las canciones que voy haciendo. Soy muy crítico de lo que hago. José Antonio, ¿tú escribes más en tu estado depresivo o en tu estado de... Depende. Depende. Y como te contaba en la radio, de forma depresiva me salen las canciones más alegres. Más alegres. Sí. Qué cosa. Qué vaina. Pero es raro, ¿verdad? Por eso hay muchas canciones tristes en José Antonio, porque vive alegre todo el tiempo. Porque tú eres de un temperamento, ¿alegre o...? Sí, alegre, alegre, alegre. Tú eres alegre. Mi papá me dijo una frase que ha sido para mí mi norte. Hijo mío, aprende a vivir con poco. Y ya. Con eso fue suficiente. José Antonio, ha sido un placer tenerlo en el programa. El placer ha sido mío en un tiempo. En los dos programas. Sí. El derraje, que como es natural, pues pudimos hablar más. Qué lindo ha sido esta semana de recordarnos. Sí. Los cariños. Exacto. De pensar que somos romanenses los dos. Ajá. Y que aunque no estemos en nuestro pueblecito, que lo ponemos igual, lo llevamos ahí adentro. Así mismo. Aunque no ostentemos. No, no. Porque muchos mencionan a los pueblos a diario. Sí, sí. Y no lo sienten tanto como el que no lo menciona. Yo sí, ese pueblo a mí me dio la educación. Sí, señor. Me dio la educación. Y quizás por eso yo cañore tanto el mar. Porque como yo nací en Buenavista. Tú naciste en Buenavista y yo en Centrarumán ahí. Mi compañero era un tiburón más malo que el diablo. Tú sabes que hay una persona que dice que tú y yo somos ingenieros, ¿no? Ajá. Claro, porque vivimos alrededor del ingenio. Ajá. Nadie, 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 nadie. Hablábamos de Caña, del Central y del Pueblo. De todos modos, nada. Aquí hay dos romanenses que son... A su servicio y a sus órdenes para que ustedes quieran. Ajá. Mi primer amor Entró sin permiso ni escondite Sin tocar la puerta, sin pedir permiso Me besó la frente Metió sus maletas Colgó sus trofeos en mi corazón Sin pedir perdón Mi primer amor Mi primer amor Fue más que el primero al correr del tiempo Más que una leyenda Fue una historia cierta De esas que más duelen Mientras más se cuentan Dicto sus decretos de dictador Sin decir Lo siento Mi primer amor Ay primer amor Ha sido el primero que estrenó mi alma También el primero que dejó el vacío Que no lo ha ocupado Un segundo amor Hay primer amor Hay primer amor Mi primer amor Tuyos mis recuerdos Tuyos mis recuerdos Tuyos son los besos que he tirado al viento Tuyas mis caricias En mi propio cuerpo tuya mi sonrisa en el espejo, mi alegría temprana y mi primer dolor, ay primer amor. Tengo dos piernas, dos brazos, mil vestidos, tengo dos manos, diez dedos, dos caminos, tengo millones de poros, tengo tres moldes de hielo, tengo tres vasos iguales y dos abuelos, tengo dos perros, dos gatos, muchos amigos, tengo seis sillas que ocupan mis dos hijos, tengo millones de estrellas, tengo dos blancas ventanas, tengo seis tazas de barro y dos almohadas, tengo repetidas tantas cosas, repetidas tantas formas, que mi risa es repetida, tengo repetida la mirada, repetida la palabra, repetidas mis heridas. Tengo dos ojos, dos nombres, cuatro apellidos, tengo tres cuadros que ocupan mis dos vacíos, Tengo dos metros de cama, tengo dividida la espalda, tengo dos cepillos de diente y dos andanas, Tengo repetidas tantas cosas, que mi risa es repetida, tengo repetida la mirada, repetida la palabra, repetidas mis heridas, que lastima, tener tantas cosas repetidas, que lastima, que despilfarro, Tener tantas cosas repetidas, que despilfarro, tener tantas cosas repetidas, que lastima, Tener tantas cosas repetidas, que despilfarro, tener tantos repuestos en la vida, y una sola, tú. Tener tantas cosas repetidas, que despilfarro, tener tantas cosas y coraj sự maravill認en, Gracias por ver el video